Sí, 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 a ver que se cuece por aquí ¿Quién pasa, Madrid? Dice, dice, ratones colorados y una polla El queso colocado no le comen ya ¿Sabes qué te digo? ¿Si quieres achantarme? Pues mira como chilló En tu puta madre voy a cagarme ¿Sabes que si vienes a joderme yo te mato? El puto queso siempre al aparato, al micro Ya sabes que es el más majo Si quieres bajo y te rajo en tu barrio No tienes huevos a rimar como yo No tienes sitio en el calendario No tienes plaza, no tienes nada así que a ver qué coño pasa Reza, reza pa' que no llegue el día De que el queso baje y te parta las encías Dime luego qué decías ¿Qué creías que podías contra mí? Pues sabes que no, marica Chilla, chilla, chilla otra vez No tienes huevos, ya lo ves Delante del derecho y del revés Te puedo poner yo para plancharte como la copa de billes Llena de billes, así lo digo en inglés Yo te dejo todo loca, me parto con la boca Cuando salgo al barrio, sobre el escenario Reviento, sí, como estilo ario Convierto, sí, este puto queso Sabe lo que es, sí, tío, motherfucker Bebo Sprite con cerveza El champán de los putos pobres Ya tú sabes, no es por la burbuja Pero se me sube a la camisa Y ya tú sabes que me estruja Así lo digo, yo soy una puta bruja Y tengo un látigo Y voy a darte por el culo Que te enteras o no Ya lo sabes otra vez Quién ganó cuando rimo Chilla, chilla otra vez Tienes huevos, primo Ya lo sabes que yo no escribo Siempre lo improviso Y así me sale Sentado en el sillón Mejor que hacerme una puta canción, coño Tengo el flow, tengo el don Improvisando sabes que soy el campeón Te parto en rap y en reggaetón Si quieres, coñejon Ya sabes que te digo El puto que son Esa es mi firma Salgo por el barrio Y en el escenario lo parto El puto Suéltalo Se me ha mirado ¡Suelta otra, loco! SMC de Madrid Puede reventar 28-0-10, la puta zona ¡Mafia! ¿Te mola? Sí, te mola ¿Te mola? Sí, te mola Sí, te mola Sí, te mola Sí, sí Sí, sí 28-28-28 28-28-28 ¡Yeah!